Cuidar un jardín en verano es una tarea que, además de necesaria, puede ser muy gratificante. Durante los días cálidos y soleados, las plantas necesitan un poco más de atención para mantener su verdor y frescura. Aquí te dejamos algunos consejos prácticos para que tu jardín florezca con cada llegada del verano. Riego inteligente. El agua es la aliada principal del jardín en esta temporada. Para evitar el estrés hídrico, rega tus plantas en las primeras horas de la mañana o al anochecer, cuando el sol no es tan fuerte. De esta forma, se absorbe mejor el agua y se evita la rápida evaporación. Mantenimiento del suelo. Cubrir el suelo con una capa de mantillo no solo conserva la humedad, sino que también ayuda a regular la temperatura de las raíces. Además, al descomponerse, nutre la tierra, beneficiando el crecimiento de tus plantas. Protección ante el sol. Algunas plantas pueden ser sensibles a la exposición directa y constante. Si notás que tus plantas comienzan a mostrar signos de quemaduras, utiliza mallas de sombra o reubicalas para que disfruten del sol filtrado. Fertilizantes ligeros. A lo largo del verano, es recomendable aplicar fertilizantes orgánicos, de liberación lenta. De esta forma, las plantas recibirán nutrientes gradualmente, sin sobrecargarlas, asegurando su desarrollo sin estrés. Vigilancia ante plagas. El calor puede atraer insectos y otras plagas. Inspecciona regularmente tus plantas, especialmente las hojas, y aplica tratamientos naturales si es necesario. Las infusiones de ajo o de neem son alternativas ecológicas y efectivas. Poda y limpieza. Elimina las hojas secas y ramas marchitas para promover un mejor crecimiento y permitir que el aire circule adecuadamente por todo el jardín. Esto también evitará el estancamiento de la humedad, que puede atraer hongos. Con estos sencillos y prácticos consejos, tu jardín será un oasis de vida y color. Listo para disfrutar de los días soleados del verano. Listo para disfrutar de los días.